Saludos a todos los futbolistas del mundo ¡Cochela Gol! Gol, Gol, Cochela, Gol Listen, listen my music, this is my song, listen my voice No, estoy loco, estoy al cien por ciento Lo que te digo, tienes sentimiento Rueda la rueda, dígale la espera, el culo es arte y te libera Rueda la rueda, dígale la espera, el culo es arte y te libera Rueda la rueda, dígale la espera, el culo es arte y te libera Yeah, yo, yo, yo No, estoy loco, estoy al cien por ciento Lo que yo te digo, tienes sentimiento No, estoy loco, estoy al cien por ciento Lo que yo te digo, tienes sentimiento Depende de tu pasado oscuro Depende de tu comportamiento Así vas a dar la vida desde este momento Tengo sin sentimiento No se resembles el camino Ención en el pasado Esto es Cochela Gol Music Conchela Gol Music for everybody Y yo, 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 yo Yeah, oh yeah Rueda la rueda, pégale, espera Rueda la rueda Rueda la rueda, pégale, espera Com aliens arte y delibera Rueda la rueda, pégale, espera Com privacy yMener Rueda la rueda, pégale, espera Com aliens arte y delibera No estoy loco, estoy al cien por ciento, lo que yo te digo, tienes sentimiento No estoy loco, estoy al cien por ciento, lo que yo te digo, tienes sentimiento Depende de tu pasado oscuro, depende de tu comportamiento No estoy loco, estoy al cien por ciento, lo que yo te digo, tienes sentimiento Cochela Gol Saludos a todos los futbolistas del mundo En especial para los compañeros Cochela Gol Cochela Gol Quiero que metas Gol Cochela Gol Quiere que metas Gol Gol Con Cochela Gol Con Cochela Gol Dece 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 No estoy loco, estoy al cien por ciento, lo que yo te digo, tienes sentimiento No estoy loco, no estoy al cien por ciento, lo que yo te digo, tienes sentimiento Depende de tu pasado oscuro, depende de tu pasado oscuro, depende de tu comportamiento, así vas a ver la vida desde este momento Esto es Cochela Gol Cochela Gol Cochela Gol Cochela Gol Con Cochela Gol No estoy loco, estoy al cien por ciento, lo que yo te digo Cochela Gol Tienes sentimiento, no estoy loco, estoy al cien por cien, todo lo que yo te digo, no tienes sentimiento, no estoy loco, estoy al cien por cien, todo lo que yo te digo, no tienes sentimiento. Depende de tu pasado oscuro, depende de tu comportamiento, así va a saber la vida. Rueda, rueda, ella espera, por esa fe, te libera, rueda, la rueda, ella espera, por esa fe, te libera. No, estoy loco, estoy al cien por cien, todo lo que yo te digo, no tienes sentimiento, no tienes sentimiento. Saludos a todos los futbolistas del mundo, en especial para los del baile. Saludos a todos los futbolistas del mundo, en especial para los del baile. Saludos a todos los futbolistas del mundo, en especial para los del baile. Saludos a todos los futbolistas del mundo, en especial para los del baile. Saludos a todos los futbolistas del mundo, en especial para los del baile. Saludos a todos los futbolistas del mundo, en especial para los del baile. Saludos a todos los futbolistas 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 del baile. este es tu lujo la hierba la hierba la hierba es mejor el gato es bueno también el condón eso es mejor que la selecta la hierba a la hierba vamos vamos mandala compa eso no viejo que no le vaya oh viejo vamos vamos eh falta cabrón no 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 queremos goles que entre uno vamos caballito caballito este es de la banda la banda buscalo y ponsela y este ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos caballo! ¡Vamos! 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 ¡Homer! ¡Jálalo más! ¡Jálalo más para arriba! ¡Están todos juntos ahí los tres! ¡Vamos! Porque están jugando a la otra. No, no siempre jugan ahí. No te llevan a venir el partido aquí, no te la... que los tachis, pero pagamos! ¡Va! ¡La cuadrilla de este ya venía! ¡Homer! ¡Omanda la Armando, wey! ¡Que suba más, que no ande junto contigo! ¡Están pegados, Wey! ¡Vale, Kiriki, wey! ¡Échale gana, wey! quítensela vamos venga uno un delantero venga otra vez y yo hacia atrás y yo mueve te lo puedes pídele todo está el último vamos este número 9 también caballito 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 vamos gol ah 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 ¡Vamos, Coluco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Coluador! ¡Vamos, Coluador! Ponsela ¡Vamos, Poluador! ¡Buenas, buenas, buenas, poni! ¡Centro! ¡Buena, buena, buena, poni! ¡Suscríbete al canal! ¡Cochile gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Mándala! ¡Mándala! ¡Búscalo! ¡Búscalo y púscalo! ¡Sigue la nueve! ¡Vamos! ¡Caballo! ¡Esto, caballito! ¡Pícale! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cochile gol! ¡Cochile gol! ¡Queremos muchos goles! ¡Cochile gol! ¡Más goles! ¡Vamos cabrones! ¡Vamos! ¡Vamos Ratberry! ¡Rosita! ¡Enfrente cabrones! ¡Vale! 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 ¡Mándala! 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 ¡Vale! ¡Dale! ¡Vale! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ey! ¡No, chingues cabrones! ¡No, chingues cabrones! ¡Ey! ¡Nada! ¡No, chingues cabrones! ¡Hala, nada! ¡Noot a ver! ¡Wooange! ¡Vamos! ¡É! ¡Llábala! ¡Llábala! ¡Llévala! ¡Llábala! ¡Caballo! ¡Caballito! ¡Vamos caballito! ¡Jú! Mándara Copa, búscalos, mándara. Si es que ya se movió el marcador del minuto 34 de la primera mitad, así es que primero toma la delantera. Lo que vale es este encuentro, verámosle qué está. ¡Llegarle, caballito! ¡Es todo, caballito! ¡Vamos! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, caballo! hijo de su pinche esta bien, venga, venga no se le pido a Ingenio aquí afuera puedes decir lo que tú tienes pero adentro en un segundo hasta con la lengua por el otro lado eh, la pata que, 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 que reventado vamos, vamos, caballo esto llévala, llévala llévala quítasela, quítasela vamos, vamos, jose caballito que, el wey de cajó No están en un buen momento tan bonito en un bokeith. Deja de jugar, pendejo. A de primera lo hubiéramos metido. Ese es el bokeith. Ay, aquí está con quién. ¿De qué? ¿Qué viste? Ahí en Levo, leo, le enseñó la tarjeta amarilla, y tú acá ¿qué, Wey? Adjiente la paneta, esta ventana, Wey. Te presten la verga, Wey. Te presten nada en la vida. Profisamente digo, tranquilo. Esta es la ventana que la madre, Wey, ayer te van a tener. Que se quiera para él o para nosotros. al día amarillo 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 el mismo color del área ¡Vamos! ¡Quítasela! ¡Quítasela! ¡Echala! ¡Quítasela! ¡Echala! 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 ¡Esta María! ¡Amarillá! ¡Amarillá, árbitro! ¡Amarillá! ¡Lo redujo! ¡Mente! ¡No! ¡Eso está 3! ¡Caballito! ¡Mente este capón! ¡Ey culero! ¡No, no! Es el árbitro ¡Qué es caballito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡El caballito pesón que era esto! ¡Ya estaba entusinando! ¡Hijo de la mierda! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!